... Permítanme que haga una analogía entre los programas informáticos y las recetas de cocina. Hay muchos puntos en común entre un programa y una receta, con una lista de etapas que hay que seguir y reglas que determinan en qué momento se ha terminado o cómo dar marcha atrás, y al final se obtiene un cierto resultado. Si a usted le gusta cocinar, sin duda intercambia sus recetas con sus amigos, y tal vez tenga tendencia a modificarlas. Si ha modificado usted la receta, si el resultado le gusta y a sus amigos también, existe la posibilidad de que usted les pase la nueva versión de la receta. Y ahora imagine un mundo en el que no podrían cambiar su receta porque alguien ha decidido que es imposible modificarla. E imagine que si comparte esa receta con sus amigos, le tratarán de pirata y harán todo lo posible por mandarle a la cárcel durante unos cuantos años. Código Linux Utilizo la palabra hacker en su sentido original para describir a una persona que practica la programación informática, con una especie de pasión artística, y que forma parte o se identifica con la cultura de los hackers. Es decir, con el grupo de programadores que históricamente están en los orígenes de Internet, de Linux y de la World Wide Web. Hacker, qué palabra mágica. El rebelde de nuestra nueva era. En el principio era el ordenador, luego el ordenador personal, y por fin apareció la red que ha conectado a todo el planeta y que recibe el nombre de NET. ¿Contra qué se rebelaron los famosos hackers? Para que nuestros ordenadores funcionen necesitan un sistema operativo. Nuestros hackers se negaron a que ciertas compañías, sobre todo Microsoft, desarrollasen sistemas operativos sin entregar al mismo tiempo los códigos de fabricación que permiten adaptar nuestro ordenador a nuestras propias necesidades. Entonces se pusieron a descifrar los códigos para repartirlos de forma gratuita a través de la red y ponerlos a disposición de todo el mundo. Así se inició esta nueva guerra postmoderna entre Bill Gates, jefe multimillonario de Microsoft, y algunos insolentes e impertinentes programadores que rechazan el sistema cerrado en el que quiere encerrarlos el magnate de la informática. Un pequeño genio de Finlandia lanzó a la red un nuevo sistema operativo para ordenadores y un ejército de programadores del mundo entero trabajó con él para hacer evolucionar y dar una salida a este sistema que compite de frente con Microsoft y que recibe el nombre de Linux. Linux Torvalds ha creado un sistema informático que ha cogido por sorpresa a toda la industria. Linux, un sistema operativo que hoy se utiliza en 8 millones de ordenadores del mundo entero. La revista Wired considera a este hombre joven como el nuevo chamán de Bin Minen y declara que su sistema operativo Linux es el producto más magnífico de Internet. El hecho de que Torvalds distribuye a Linux de forma gratuita y revele su código fuente le ha convertido casi en un personaje de culto. Linus Torvalds, genio de la informática, sueña con derrotar a Bill Gates de Microsoft. ¿Será de verdad posible? Algunos dicen que Linus Torvalds ha realizado un milagro. Todos estos programadores, como hormigas obreras unidos entre sí por la red, han hecho evolucionar la proposición de base de Linus Torvalds, adaptándola, modificándola, enriqueciéndola y creando así uno de los mejores sistemas operativos del mundo. Yo no quería que ningún otro hiciese lo mismo que yo, que tratase de encontrar algo parecido a Linux. Me dije, tal vez otro estudiante de informática necesita un sistema operativo y de esta forma no arrancará de cero. No quería luchar contra los molinos de viento, no se trataba de Don Quijote contra el resto del mundo, buscando crear el mejor de los mundos posibles. ¿Tienes hambre, Randy? Prefiero trabajar con la gente por el correo electrónico, hacerlo cara a cara. Cuando estás delante de una persona, tiendes a entrar en todas las discusiones típicas de las reuniones y a perderte en detalles que, sobre todo, no deberían tener importancia. Cuando te comunicas por e-mail, en general te tomas un tiempo para reflexionar antes de enviar tu respuesta. El simple hecho de que no estemos todos en la misma habitación no significa que no estemos juntos en el sentido social del término. Es como si compartiéramos una oficina muy grande. Incluso nos peleamos y reñimos por Internet. Es un proyecto enorme. Que yo sepa, ningún otro proyecto de creación de software ha hecho trabajar jamás a tanta gente repartida por toda la superficie del globo, todos unidos y apasionados por el objetivo común de desarrollar un nuevo software. Lo más innovador de la comunidad Linux no es su código fuente, sino más bien toda la maquinaria social que se ha creado a su alrededor. Para explicar lo que es Linux, empezaría por decir que cada ordenador es diferente, cada lector de disquetes es diferente, cada disco duro es diferente, cada controlador de vídeo es diferente, y Linux es el sistema que sabe lo que hay que hacer para que todos esos componentes del ordenador ejecuten una tarea simple, como borrar el documento, o leer el archivo que hay en este disquete, o dibujar esta imagen en la pantalla. Linux sabe cómo hablar a esos diferentes componentes materiales y les permite efectuar las operaciones corrientes que realizamos a diario con nuestros ordenadores. ¿A qué nos referimos con exactitud cuando decimos Linux? Algunos se refieren al sistema operativo informático global sobre el que reposa todo lo que ocurre en el interior de nuestro ordenador. Otros utilizan el término Linux para designar la parte más importante del programa, el kernel o núcleo. Hay que remontarse a la persona gracias a la que empezó todo, que utilizó Internet para crear una comunidad de individuos en la que todos tenían la sensación de que su contribución era válida. Y esa capacidad para fomentar la cooperación solo podía provenir de una persona educada en un país como Finlandia. 1969 fue un año fantástico. Los primeros pasos del hombre en la luna. El festival de Woodstock. El nacimiento de Apparnet, antepasado de Internet. Los inicios de UNIX, el sistema operativo de los grandes ordenadores. Y el 28 de diciembre, el nacimiento de Linus Torvalds. Todos los niños aprenden, sobre todo jugando. Por eso fue de verdad muy importante que Linus entrase en el mundo de la informática en un momento en el que los ordenadores todavía eran muy simples. Para un niño de 10 o 12 años, era fácil darse cuenta de lo que había en el interior del ordenador, comprender su esencia. Para los niños y las niñas de hoy día, es mucho más difícil comprender el mismo tipo de cosas, porque hay demasiados niveles y elementos complicados en los ordenadores actuales para que puedan adquirir el tipo de instinto y de comprensión que Linus adquirió a través del juego. Fue como un flechazo inmediato, tanto para su padre como para Linus. Los dos estaban excitadísimos, como unos niños, ante la idea de probar las posibilidades del Big 20. El lugar en el que Linus desarrolló Linux ya no existe. Ese cuarto existía antes de que tiráramos los tabiques. Aquí había una pared que seguía hasta un poco más lejos. Y allí había otra pared. Más o menos aquí, donde hoy está el sofá, estaban la mesa de trabajo y los ordenadores de Linus. Yo diría que lo que más ha cambiado en él es que se ha convertido en una especie de gurú de la resistencia. Sabe de verdad cómo cautivar a su público. Lo que supone un cambio radical respecto a cómo era antes, porque era más bien tímido e introvertido. Y por regla general, nunca tenía iniciativas propias, sino que dependía más bien de lo que proponían sus amigos. Hola a todos los que utilizan Minix. Estoy creando un sistema operativo gratuito. Es solo un hobby. No se trata de nada enorme ni profesional como GNU para los clones 386-486-AT. Me gustaría recibir todo tipo de comentarios sobre lo que la gente piensa de Minix, porque mi sistema operativo se parece un poco al suyo. Todas las sugerencias serán bien recibidas, aunque no prometo que las vaya a incluir todas. Firmado linustorvalds.gruna.helsinki.fi 1991, se derrumba la Unión Soviética. Comienza la Guerra del Golfo. El físico británico Tim Berners-Lee crea un sistema de hipertexto al que llama World Wide Web. Microsoft va camino de dominar el mundo. Y el 17 de septiembre, Linus Torvalds envía la primera versión de Linux, la 0.01, al mundo entero vía Internet. Las primeras reacciones llegan al cabo de pocas horas. El programa de la cafetería Empezamos a oír hablar de ese programa en la cafetería y decían que había empezado a ser distribuido por Internet. Luego oímos hablar del tal Linus y de la clase de hombre que era. Pero la verdad es que ya se había distinguido con anterioridad por la excelencia de sus resultados. Linus Torvalds creó Linux a partir del sistema operativo Unix. Ken Thompson y Dennis Ritchie, de los laboratorios AT Antebell, habían realizado la primera versión del sistema operativo de Unix en 1969. Unix era de libre acceso y se hizo muy popular en el medio universitario. Su filosofía se basaba en dos conceptos. En primer lugar, que todo es un archivo. Y en segundo lugar, que cuando creas un programa, escribes cosas que cumplen una sola finalidad, pero que la cumplen bien. Nos pareció natural poner Linux en la red. Había muchas y buenas razones para ello. En especial el hecho de que era una buena idea hacer que Linux fuese accesible a otra gente que podría ponerlo a prueba y enviarme sus comentarios. De hecho, Linux podía elegir entre dos opciones. Podía distribuir Linux de forma gratuita o podía tratar de venderlo. Linux jamás habría vuelto tan importante si Linus Torvalds hubiese tratado de obtener un beneficio comercial. Nadie lo hubiera comprado. Habría sido una maniobra inútil. Ya llevamos aquí un montón de tiempo. La distribución de Linux está en su tercera generación. Nos costó mucho trabajo encontrar sitio para Linux. Sí. Al principio, Linux no quería distribuir Linux de forma gratuita y estuvo reflexionando durante mucho tiempo para decidir bajo qué copyright presentarlo. Luego, poco a poco, conseguí convencerle de que lo sacara bajo el copyright de GNU. Sobre todo porque el programa de compilación que utilizaba había salido bajo la licencia GPL así que acabé decidiendo que utilizaría también la licencia GPL. La licencia GPL fue fundada por la Free Software Foundation a mediados de los años 80. Esta fundación especifica que si uno cambia o modifica el código debe poner sus cambios y mejoras a disposición de todo el mundo de forma gratuita. La licencia GPL tenía como objetivo impedir que alguien se apropiase del monopolio de una nueva tecnología importante. Pienso que el momento era bueno. Creo que un año antes no habría podido funcionar y un año más tarde cualquier otro habría sacado algo parecido. Internet todavía no había calado de verdad entre el gran público aunque sí había calado hondo en las redes universitarias. Yo había escrito un programa de lista de correo utilizando el lenguaje de programación C. Tenía que desarrollarlo y añadirle funciones porque muy pronto hubo miles de personas interesadas en él. Me llevé una sorpresa enorme de que las cosas funcionaran en progresión geométrica. Un millar de usuarios se transformaba al día siguiente en 2.000 y al otro día ya tenías 4.000 usuarios. Sin Internet el desarrollo de Linux habría sido como querer jugar al ajedrez por correo. El primer nombre que elegí fue Freaks para expresar a la vez la idea de Free libre y gratuito y de Freak raro, diferente sin olvidar la X final de Unix. A mí no me gustaba la idea de llamarlo Freaks. No me parecía un nombre muy comercial. Ari Lemke que sacó Linux en el sitio FTP pensaba que era una mala idea y odiaba de verdad ese nombre. Así que cuando lanzó el sitio FTP lo bautizó como Linux porque sabía que ese nombre iba a funcionar. Nos quedamos con ese nombre que está claro que es muchísimo mejor. Es un nombre mucho mejor. Vaya, hoy parece que tenemos un buen montón de geeks y nerds entre nosotros. La primera pregunta de la categoría fácil es ¿y cómo se pronuncia Linux? Bueno, yo Linux lo pronuncio Linux. Sin embargo, si fuese Linus Torvalds no hay duda de que lo pronunciaría Linux. Claro que si uno es de la costa oeste de los Estados Unidos lo más seguro es que lo pronunciaría Linus. Pero a Linus Torvalds le importa un bledo cómo pronunciéis Linux siempre y cuando lo utilicéis. Empecé a jugar con Linux en julio de 1991 poco tiempo después de que Linus sacase la versión 009 del núcleo. Lo descargué desde Finlandia jugué con él y me pareció que era muy claro. En aquella época la anchura de la banda de Internet en la conexión transatlántica era muy limitada. Así que resultaba muy trabajoso descargar todos esos paquetes desde Finlandia. Entonces pensé que había que hacer algo para remediar ese problema. Utilicé mi estación de trabajo personal la que tenía en mi despacho tsx-11.mit.edu y creé en ella un archivo espejo de todas las fuentes del núcleo. Fue el primer sitio FTP de Linux que existió en los Estados Unidos. La primera vez que recibí Linux lo descargué en disquetes. Luego lo instalé en una de las máquinas de laboratorio de informática de la Universidad de Pensilvania por lo que me echaron de laboratorio. Pero en fin, esa fue mi primera experiencia con Linux. bastante pronto en 1992 cuando había 50 o 100 usuarios me di cuenta de que ya no conocía a nadie ya no se trataba solo de mí y de algunos amigos sino que éramos yo y alrededor de 200 personas más que yo no tenía ni la menor idea de quiénes eran donde vivían ni lo que hacían con el sistema y eso supuso un gran paso. En 1994 el lanzamiento de la versión 1.0 fue muy importante y significó mucho para mí porque había supuesto muchísimo trabajo. supuso sin lugar a dudas un hito en la utilización comercial de Linux. Antes de la versión 1.0 era realmente muy difícil utilizar Linux con fines comerciales. Les doy la bienvenida al lanzamiento del sistema operativo Linux. Al principio Linux fue desarrollado para Unix en especial para un contexto universitario porque si bien existe una versión para ordenadores personales su precio es muy elevado. Se puede comprar un 2 para un ordenador personal por 200 marcos pero Unix puede representar con facilidad un desembolso de 20.000 marcos que es un precio demasiado caro para un estudiante. Vayan a una tienda de informática y pregunten si tienen el SCU Unix y les contestarán que si están locos. Porque la verdad es que es mucho más sencillo hacérselo uno mismo. El proceso de desarrollo de Linux es extraño. No se basa en ninguna jerarquía aparente. Todo el mundo puede dar sus sugerencias para cambiar el código. Pero hay una persona que dirige que toma las grandes decisiones y que selecciona las mejores ideas. Linux el dictador benévolo. Todo el mundo sabía que ese grupo de trabajo necesitaba un jefe y Linus era el líder ideal porque fue quien creó el núcleo de Linux y porque tiene grandes cualidades para el liderazgo. Sin embargo en la vida real es bastante humilde y jamás se atribuye un mérito que no le corresponde. Yo quería que cientos miles de personas trabajaran en el núcleo al mismo tiempo pero no quería que se pelearan y se pisaran los unos a los otros porque en ese caso pierdes mucho tiempo resolviendo los conflictos y te ves metido todo el rato en discusiones acaloradas. Al principio me parecía conveniente presidir esa jerarquía y que los demás fueran como mis lugartenientes pero las cosas han cambiado. Ahora se trata más bien de una web of trust de una red de confianzas en la que yo tengo personas en las que confío que a su vez confían en otras personas. A los que desarrollan los sistemas les motivan muchas cosas como el orgullo artístico la satisfacción del trabajo bien hecho casi artesano el sentimiento idealista de formar parte de algo más importante y más grande que uno mismo el deseo de ayudar a la gente y de encontrar soluciones a los problemas y a falta de remuneración en la mayor parte de los casos esa gente busca sobre todo forjarse una cierta reputación entre sus colegas. Uno de los puntos fuertes del desarrollo de Linux es que casi todos los creadores de software pueden ser contactados directamente por correo electrónico Ted Chu jugó un papel fundamental en la difusión de Linux en los Estados Unidos Para ser sincero es muy fácil decir si nosotros tomáramos las decisiones no haríamos esas cosas pero no recibiríamos todos esos emails diciendo por favor quisiera esa nueva función de modo que no se lo quería si de verdad estuviese a cargo de todo. Dave Miller estudia los cambios que los programadores desean aportar al kernel al núcleo del sistema actúa como intermediario entre los programadores del mundo entero y el rey Linux Nuestra forma de trabajar es la siguiente puedes hablar durante todo el día de una gran idea o de una solución genial pero tienes que proponernos algo enséñame algo concreto envíame un fragmento de código algo tangible que yo mismo pueda probar para hacerme una idea de que se trata en vez de pasarte el día entero hablando del asunto de forma abstracta Alan Cox un hacker renacentista es el colaborador más cercano de Linux su mano derecha para mí el código presenta muchas similitudes con la poesía por ejemplo o con ciertos tipos de literatura su belleza reside en su estructura y en el hecho de clasificar las ideas una por una de forma clara si el código es bueno lo puedes leer sin hacer comentarios comprendes de inmediato por qué ha sido escrito y lo elegante que es buscarás un código que sea a la vez elegante y claro pero que no se base en trucos de la programación que no dé por hecho una hipótesis que en el futuro podría demostrarse que es falsa porque lo último que te interesa es tener demasiado código en el núcleo final en el núcleo de Linux en general el código no necesita demasiado esfuerzo para funcionar porque nuestro objetivo no es programar y reprogramar por siempre jamás después de haber dirigido el proyecto Linux durante cinco años en Finlandia en Helsinki Linux fue reclutado por Silicon Valley en California él deseaba descubrir el otro mundo el del comercio y la industria quería salir del mundo universitario usted es una figura poco ortodoxa dentro del universo de Silicon Valley ¿qué van a hacer con usted? ¿no corre el riesgo de dejarse llevar por el aspecto comercial y enloquecido del lugar? ¡Suscríbete al canal! Linux empezó a trabajar para la compañía Transmeta la empresa misteriosa que se negó durante muchos años a revelar sus actividades se sabía sin embargo que trabajaba con un código fuente cerrado siguiendo el ejemplo de Microsoft ¿habría cambiado Linux de bando? el mundo de los negocios tiene leyes extrañas al mismo tiempo que trabajaba para Transmeta Linux podía seguir desarrollando su propio software con permiso de sus jefes hicieron todo lo que pudieron para obligarme a ser la imagen de Linux y de la comunidad open source en su conjunto a pesar de que no había sido yo el que había tenido la idea de open source nadie representa él solo toda la historia y no hay un solo punto de partida es como el bambú que no se sabe donde empieza y donde termina en mi opinión este movimiento no tiene nada de nuevo anda flotando por ahí desde hace bastante tiempo recuerden la actitud general que teníamos en los años 70 respecto a Unix aunque técnicamente no se trataba de un código fuente abierto y no era gratuito necesitábamos a toda costa obtener la licencia de AT&T pero en aquella época no suponía un problema porque por regla general se podían compartir las cosas de forma gratuita y libre cuando utilizas un programa por regla general utiliza su forma ejecutable es decir una serie de ceros y de unos nadie es capaz de encontrar un sentido a esas cifras solo el ordenador las comprende para eso es para lo que sirven los ordenadores esas cifras son la forma del programa que puede comprender el ordenador pero para los seres humanos resulta muy difícil saber lo que significan cuando desarrollamos un software lo programamos bajo la forma de código fuente el código fuente es una especie de álgebra es la forma de entenderlo si eres programador suele haber una cantidad enorme de comentarios y de explicaciones incluidas en el código fuente para ayudar a que la gente comprenda el programa si solo tienes los ejecutables es decir lo que te proporciona Microsoft aunque tuvieras incluso la posibilidad de introducirles cambios no sabrías nunca qué modificaciones introducir es demasiado difícil para poder modificar un software y hacerlo más práctico y más fácil de usar debes disponer del código fuente si observas de verdad el proyecto como ya he dicho otras veces verás que Linux desarrolló el kernel el núcleo pero no la totalidad del sistema pienso que lo más interesante de este asunto es el hecho de que Richard Stallman iniciase el movimiento ¿han oído hablar de Richard Stallman? él quería que todo el mundo tuviera derecho a utilizar los softwares y a copiarlos sin infringir la ley para hacerles cambios para distribuirlos y para mejorarlos él quería dar derechos a la gente había decidido aniquilar el capitalismo americano corrompido de la industria informática y dimitió de su puesto de trabajo pero siguió programando tengo tendencia a pensar en las cosas en términos de justicia de libertad y de ética lancé la idea en noviembre de 1983 pero todo comenzó en enero de 1984 cuando dimití de mi puesto en el MIT para empezar a desarrollar un sistema operativo gratuito al que bauticé con el nombre de GNU esto es GNU y esto es GPL General Public License evidentemente el núcleo se encuentra bajo GPL la idea del software libre hace referencia a la libertad no al precio es una lástima que en inglés la palabra free sea ambigua y tenga significados diferentes puede significar gratuito pero también libre y yo prefiero pensar en libertad de expresión que en cerveza gratis existe una similitud entre el folclore cuando un poema o una canción se redefine o cambia de forma de un cantante a otro y la forma en que puede mejorar el software libre a menudo el software libre es desarrollado por un grupo de personas que no incluye a ninguno de los que lo desarrollaron al principio en 1991 casi habíamos terminado el sistema GNU nuestro objetivo consistía en crear un sistema operativo como Unix pero completamente gratuito ese sistema operativo completo necesitaba muchos componentes diferentes en 1991 los teníamos casi todos habíamos creado la mayor parte de ellos y habíamos encontrado otros creados por otros programadores para sus propios fines pero que no servían así que los integramos en el sistema GNU todavía nos faltaba un componente importante el componente que llamamos kernel o núcleo de modo que nos vino muy bien cuando Linus Torvalds creó su núcleo en aquel momento la combinación del núcleo Linux con el sistema GNU nos permitió obtener un sistema perfectamente ejecutable que cualquiera podía instalar en su ordenador personal y utilizar una vez desarrollado Linux el sistema GNU estaba terminado y empezó a hacerse cada vez más popular pero en ese mismo momento ocurrió algo desafortunado la gente que utilizaba el sistema GNU no se dio cuenta de que se trataba del sistema GNU y empezó a llamar Linux al conjunto a la combinación y ese error se extendió a los que trabajaban en el proyecto GNU les resultaba muy difícil atraer la atención del usuario sobre esas cuestiones éticas y políticas y políticas Linux nació sin la ayuda de ricos inversores incluso a pesar de esa ayuda ¿cómo hacer para conservar la magia si se invierte tanto dinero en Linux? cuando Linux empezó a comercializar la gente dijo ah no no queremos guardar nuestro pequeño proyecto para nosotros solos y nadie debe ganar dinero con él me parece muy bien pero en el mundo real la gente utiliza las cosas para ganar dinero los Estados Unidos son una sociedad capitalista Europa es una sociedad capitalista para que las empresas puedan empezar a utilizar Linux necesitan tratar con alguien que sea capaz de proporcionarles la ayuda que esperan que les venda el material ese tipo de cosas y la gente que vende el material y la ayuda va a ganar dinero pocos de nosotros somos hackers en realidad son muy pocos los que harán el esfuerzo de descargar su propia versión de Linux en Internet todavía son menos los que se dedicarán a tratar de mejorar el código mismo aunque Linux sea difícil de utilizar los clientes han sabido apreciar su gran fiabilidad y la accesibilidad de su código fuente para las empresas visionarias se trataba de una oportunidad que no se podía pasar por alto en realidad en realidad Red Hat no buscaba un sistema operativo mejor que Microsoft o que Zoom Microsystems lo que más nos interesaba era poder contar con un sistema operativo capaz de resolver los problemas que nuestros clientes no podían arreglar con un software tradicional nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo desarrollábamos una tecnología y luego entregábamos el código al público ¿cómo entonces íbamos a ganar dinero? por supuesto cuando fuimos a California a Silicon Valley todo el mundo nos dijo y si reveláis los códigos jamás podréis ganar dinero en el negocio del software cuando regresamos hablamos con nuestros clientes y nos dimos cuenta de que lo único que los mantenía fieles a nosotros era precisamente el hecho de que nosotros revelábamos los códigos y que por primera vez podían controlar la tecnología que utilizaban el verdadero valor de todos los productos de software reside en la hotline o línea caliente es decir en la relación de ayuda permanente que existe entre el vendedor y el usuario y eso es lo que proporciona al software las características de la industria de los servicios y no las de la industria de la producción Linux funciona de maravilla en el campo de los servidores de aplicaciones de internet pero como no es fácil de utilizar por los particulares solo posee una pequeña participación en el mercado de la informática el proyecto Genome con su interfaz gráfica trata de rellenar ese hueco pero resulta que los hackers son elitistas y siguen siendo fieles a Linux eh miren quien está ahí es un pingüino hola pingüino vaya pero si es tax hola tax el trabajo de Linus Torvalds crea todavía más millonarios y billonarios y le está haciendo salir canas al hombre que de lejos es el más rico del mundo Bill Gates Microsoft utiliza un modelo muy tradicional producen un código fuente cerrado lo meten en un CD y lo venden ellos se ocupan de todo el trabajo de desarrollo de los sistemas y todos los beneficios son para ellos una vez que has entrado en este negocio es muy difícil cambiar de cultura como por ejemplo orientarse hacia un negocio de cooperación en el que los programas se utilicen para revelar el código es muy fácil ganar dinero con los productos cuyo código está cerrado tengas o no una gran participación en el mercado por ejemplo ahora mismo Microsoft no se siente de verdad incentivado a abrir su código no le interesa pero pienso que Microsoft se verá obligado a hacerlo aunque a regañadientes a las compañías les interesa seguir siendo propietarias de ciertos algoritmos por ejemplo ciertas empresas han trabajado muchísimo en los algoritmos de compresión en especial para el streaming multimedia no quieren que la gente sepa cómo lo han hecho porque es justo ahí donde reside el valor de su producto la famosa lucha entre Linux y líder de Linux y Bill Gates líder de Microsoft empieza a tomar un cariz realmente personal una pregunta de la categoría rarezas ¿a quién pertenecen estos labios? voy a contestar yo son los labios de Bill Gates a punto de contar otra mentira más la aceptación de Linux se ha visto muy favorecida por el hecho de que la gente sabía de su existencia por la prensa el aspecto David contra Goliath de la historia nos ayudó un poco aunque en realidad eso no sea cierto del todo la gente espera de los demás que sean amables y hagan bien las cosas yo no pienso que eso sea cierto ni que deba serlo el poder de Linux es que aunque no te ayude nadie siempre podrás disponer de tu propia copia de Linux y la posibilidad de hacer con ella lo que te dé la gana quiero evitar convertirme en el político de Linux quiero que todo el mundo piense que soy un buen tipo y que soy una persona que no hace trampas Linux una última pregunta yo soy de la India ¿hay muchos indios que contribuyan al desarrollo del núcleo? no, no hay muchos ¿qué mensaje le gustaría mandarles para que sean cada vez más los que se unan a su proyecto? en mi opinión es solo un problema de infraestructuras no siempre tienen acceso a internet o disponen solo de una conexión muy lenta y pienso que la gente quizás no está acostumbrada a ese tipo de colaboración por internet y se pone un poco nerviosa ¿tienen un mensaje para motivarles para hacer que venga a más programadores? no conozco los problemas de la India pero sin duda existirán problemas locales que solo los indios pueden resolver problemas que al continente americano no le importan en absoluto en mi opinión resulta muy estimulante cuando alguien dice yo puedo resolver ese problema puedo crear mi propia versión de Linux que me convendrá mucho más ¿entendido? y eso vale para un indio o para cualquiera eso es lo que debe motivar a la gente aunque por otro lado diga lo que diga yo no tienen por qué hacerme caso Linu solo un momento muchas gracias gracias a usted la próxima vez que visite la India lo intentaré pero debería pasar unas largas vacaciones trabajo para una revista holandesa ¿piensa ir a los Países Bajos? el verdadero valor de Linux puede ser otro que el de anular a Microsoft Linux fue concebido para funcionar con ordenadores baratos y para resolver problemas corrientes si uno no tiene bastante dinero representa una verdadera alternativa totalmente gratuita el proyecto Linux empezó en Europa y en los Estados Unidos pero hoy día el software libre permite encontrar siempre nuevos programadores procedentes incluso de países en los que la informática está dando todavía sus primeros pasos la sociedad Red Flag está especializada en la investigación el desarrollo y la comercialización de sistemas operativos basados en Linux como ustedes saben China está retrasada respecto a los países desarrollados en materia informática la diferencia es muy grande y estamos tratando de salvarla lo más deprisa posible mientras tanto debemos recurrir a la experiencia de muchos otros países damos una gran importancia al sistema operativo empezamos a desarrollar el sistema a partir de Linux pero debido a la estricta reglamentación del mercado fracasamos Linux representa para nosotros una gran oportunidad así como una buena base para formarnos en las nuevas tecnologías del mundo entero es la mayor transferencia de riqueza que se haya visto jamás entre lo que llamamos el norte industrializado Europa y Estados Unidos y el tercer mundo es el código fuente abierto pienso que es muy importante para mucha gente me gusta la filosofía y me gusta analizar las cosas desde el ángulo de la filosofía pienso que los códigos abiertos están de acuerdo con el espíritu de la ciencia es decir el espíritu de acceso libre y sin restricciones a la información nada debería estar oculto esa es mi primera impresión respecto a Linux ese espíritu se podría extender a otros campos nunca he pensado que debiera aplicarse únicamente al campo de la informática resumiendo por una parte está una de las clases más privilegiadas de las sociedades capitalistas los programadores pueden ganar tanto dinero con la programación que tienen tiempo libre para dedicarse a sus aficiones los programadores como Alan Cox pueden imponer su precio son las personas que se encuentran en el vértice de la pirámide que transfieren su propiedad intelectual que supone una riqueza enorme hacia los países pobres es el socialismo en acción aunque a los liberales les horrorice que se mencione siquiera los proyectos open source han sido comparados al desarrollo de la ciencia la ciencia en sí misma no da dinero son las aplicaciones industriales de las investigaciones las que crean riqueza para los hackers partidarios de la open source el desarrollo de linux ha sido siempre un proyecto voluntario de tipo científico un auténtico hobby los expertos más valiosos de linux acabaron por ser contratados por otras compañías en 1999 durante el auge de la economía de la red y de los negocios electrónicos algunas empresas linux cotizaron en bolsa Wall Street anunció que las acciones de linux alcanzaron valores record por supuesto la situación no duró pero durante un cierto tiempo algunos hackers de linux fueron increíblemente ricos al menos sobre el papel antes de esa locura bursátil todos los que participaban en el desarrollo del núcleo y ganaban dinero con linux permanecieron bastante fieles a sus valores al aceptar esos puestos en nuevas empresas la mayor parte de ellos sigue haciendo casi lo mismo que hacía antes de obtener esos empleos sinceramente que yo sepa ninguno de ellos ha perdido su libertad sigo leyendo a diario sugerencias para hacer modificaciones igual que siempre y se las paso a linux igual que hacía antes de que cotizáramos en bolsa algunos de nosotros quizás conducimos coches mejores pero esa casi es la única diferencia y tal vez que comemos sushi más a menudo algunas personas tuvieron suerte al unirse a la empresa adecuada en el momento adecuado y se las han arreglado para beneficiarse de la salida a bolsa algunos han ganado millones de dólares otros miles de millones de dólares ¿acaso la contribución de esas personas fue más importante que la de las otras? en algunos casos invirtieron las sumas necesarias en el buen momento pero yo pienso que se trata de un problema más general que no concierne más que a la comunidad open source y no creo que exista una respuesta satisfactoria a esa pregunta una de las cosas que me gusta de Silicon Valley es su gran dinamismo aquí todo es posible incluso eso de la carrera por el dinero que parece un poco de mal gusto sobre todo si eres europeo es un factor de motivación muy bueno un buen medio para llevar los proyectos hasta el final me ha hecho cambiar el hecho de vivir aquí supongo que sí ya no soy el mismo que era cuando llegué pero no creo que me interese más el dinero que antes el 11 de septiembre de 2001 trastornó nuestro mundo los atentados suicidas de Nueva York asestaron un golpe terrible a la economía lo mismo que al mundo de la informática ¿qué quedará del fenómeno Linux? hoy día fragmentos enteros del famoso código Linux forman parte sin que nosotros lo sepamos de nuestra vida cotidiana en nuestros teléfonos portátiles en nuestros tostadores y en nuestros despertadores el sueño de Linus Torvalds de liberar la informática tiene posibilidades de hacerse realidad y en cuanto a los grandes ideales tal vez una de las grandes ocasiones perdidas de nuestra época sería el hecho de que el software libre no liberase nada más que un código la cuestión no es saber si los progresos tecnológicos dejarán anticuado a Linux en un momento determinado la cuestión es saber justamente cuánto tiempo va a tardar en ocurrir eso Randy Randy no te afiles las garras en el sofá pienso que uno de los poderes de Open Source es que en el futuro dentro de 5 10 o 50 años el mejor sistema operativo del momento siempre podrá sacar partido del código fuente de Linux en cierta medida el código fuente es la memoria de Linux y la gente siempre lo podrá usar como una especie de referencia pero hay otra cosa también existen problemas intangibles relativos al motivo de que se hicieran las cosas de una manera determinada yo pienso que esas cuestiones están en el aire conmigo o sin mí even si weren't out there las garras Gracias por ver el video. Gretchen changed a little man in universal access. Lens against the liar with nothing else to fill. Just bring a little stone in the face of a bill. But Lens's cheppers is getting strings that lose. And he changes the way the world plays the blues. Es decir, con el grupo de programadores que históricamente están en los orígenes de Internet. De Linux y de la World Wide Web. Hacker. Qué palabra mágica. El rebelde de nuestra nueva era. En el principio era el ordenador. Luego el ordenador personal. Y por fin apareció la red que ha conectado a todo el planeta y que recibe el nombre de Net. ¿Contra qué se revelaron los famosos hackers? Para que nuestros ordenadores funcionen necesitan un sistema operativo. Nuestros hackers se negaron a que ciertas compañías, sobre todo Microsoft, desarrollasen sistemas operativos sin entregar al mismo tiempo los códigos de fabricación que permiten adaptar nuestro ordenador a nuestras propias necesidades. Entonces se pusieron a descifrar los códigos para repartirlos de forma gratuita a través de la red y ponerlos a disposición de todo el mundo. Así se inició esta nueva guerra postmoderna entre Bill Gates, jefe multimillonario de Microsoft, y algunos insolentes e impertinentes programadores que rechazan el sistema cerrado en el que quiere encerrarlos el magnate de la informática. Un pequeño genio de Finlandia lanzó a la red un nuevo sistema operativo para ordenadores y un ejército de programadores del mundo entero trabajó con él para hacer evolucionar y dar una salida a este sistema que compite de frente con Microsoft y que recibe el nombre de Linux. Linux Torvalds ha creado un sistema informático que ha cogido por sorpresa a toda la industria. Linux, un sistema operativo que hoy se utiliza en 8 millones de ordenadores del mundo entero. La revista Wired considera a este hombre joven como el nuevo chamán de Bin Minen y declara que su sistema operativo Linux es el producto más magnífico de Internet. El hecho de que Torvalds distribuye a Linux de forma gratuita y revele su código fuente le ha convertido casi en un personaje de culto. Linux Torvalds, genio de la informática, sueña con derrotar a Bill Gates de Microsoft. ¿Será de verdad posible? Algunos dicen que Linux Torvalds ha realizado un milagro. Lo más innovador de la comunidad Linux no es su código fuente, sino más bien toda la maquinaria social que se ha creado a su alrededor. Para explicar lo que es Linux, empezaría por decir que cada ordenador es diferente, cada lector de disquetes es diferente, cada disco duro es diferente. Cada controlador de vídeo es diferente y Linux es el sistema que sabe lo que hay que hacer para que todos esos componentes del ordenador ejecuten una tarea simple como borrar el documento o leer el archivo que hay en este disquete o dibujar esta imagen en la pantalla. Linux sabe cómo hablar a esos diferentes componentes materiales y les permite efectuar las operaciones corrientes que realizamos a diario con nuestros ordenadores. ¿A qué nos referimos con exactitud cuando decimos Linux? Algunos se refieren al sistema operativo informático global sobre el que reposa todo lo que ocurre en el interior de nuestro ordenador. Otros utilizan el término Linux para designar la parte más importante del programa, el kernel o núcleo. Hay que remontarse a la persona gracias a la que empezó todo, que utilizó Internet para crear una comunidad de individuos en la que todos tenían la sensación de que su contribución era válida. Y esa capacidad para fomentar la cooperación solo podía provenir de una persona educada en un país como Finlandia. 1969 fue un año fantástico. Los primeros pasos del hombre en la luna. El festival de Woodside. Todos estos programadores como hormigas obreras unidos entre sí por la red han hecho evolucionar la proposición de base de Linux Torvalds adaptándola, modificándola, enriqueciéndola y creando así uno de los mejores sistemas operativos del mundo. Yo no quería que ninguno otro hiciese lo mismo que yo, que tratase de encontrar algo parecido a Linux. Me dije, tal vez otro estudiante de informática necesita un sistema operativo y de esta forma no arrancará de cero. No quería luchar contra los molinos de viento, no se trataba de Don Quijote contra el resto del mundo. Buscando crear el mejor de los mundos posibles. ¿Tienes hambre, Randy? Prefiero trabajar con la gente por el correo electrónico a hacerlo cara a cara. Cuando estás delante de una persona tiendes a entrar en todas las discusiones típicas de las reuniones y a perderte en detalles que sobre todo no deberían tener importancia. Cuando te comunicas por e-mail en general te tomas un tiempo para reflexionar antes de enviar tu respuesta. El simple hecho de que no estemos todos en la misma habitación no significa que no estemos juntos en el sentido social del término. Es como si compartiéramos una oficina muy grande. Incluso nos peleamos y reñimos por internet. Es un proyecto enorme. Que yo sepa, ningún otro proyecto de creación de software ha hecho trabajar jamás a tanta gente repartida por toda la superficie del globo. Todos unidos y apasionados por el objetivo común de desarrollar un nuevo software. Permítanme que haga una analogía entre los programas informáticos y las recetas de cocina. Hay muchos puntos en común entre un programa y una receta. Con una lista de etapas que hay que seguir y reglas que determinan en qué momento se ha terminado o cómo dar marcha atrás. Y al final se obtiene un cierto resultado. Si a usted le gusta cocinar, sin duda intercambia sus recetas con sus amigos. Y tal vez tenga tendencia a modificarlas. Si ha modificado usted la receta, si el resultado le gusta y a sus amigos también, existe la posibilidad de que a usted les pase la nueva versión de la receta. Y ahora imagine un mundo en el que no podrían cambiar su receta porque alguien ha decidido que es imposible modificarla. E imagine que si comparte esa receta con sus amigos, le tratarán de pirata y harán todo lo posible por mandarle a la cárcel durante unos cuantos años. Código Linux Utilizo la palabra hacker en su sentido original para describir a una persona que practica la programación informática con una especie de pasión artística. Y que forma parte o se identifica con la cultura de los hackers. Stock El nacimiento de Apparnet Antepasado de Internet Los inicios de Unix El sistema operativo de los grandes ordenadores Y el 28 de diciembre el nacimiento de Linus Torvalds Todos los niños aprenden, sobre todo jugando. Por eso fue de verdad muy importante que Linus entrase en el mundo de la informática en un momento en el que los ordenadores todavía eran muy simples. Para un niño de 10 o 12 años, era fácil darse cuenta de lo que había en el interior del ordenador, comprender su esencia. Para los niños y las niñas de hoy día, es mucho más difícil comprender el mismo tipo de cosas, porque hay demasiados niveles y elementos complicados en los ordenadores actuales para que puedan adquirir el tipo de instinto y de comprensión que Linus adquirió a través del juego. Fue como un flechazo inmediato, tanto para su padre como para Linus. Los dos estaban excitadísimos, como unos niños, ante la idea de probar las posibilidades del Big 20. El lugar en el que Linus desarrolló Linux ya no existe. Ese cuarto existía antes de que tiráramos los tabiques. Aquí había una pared que seguía hasta un poco más lejos. Y allí había otra pared. Más o menos aquí, donde hoy está el sofá, estaban la mesa de trabajo y los ordenadores de Linus. Yo diría que lo que más ha cambiado en él es que se ha convertido en una especie de gurú de la resistencia. Sabe de verdad cómo cautivar a su público. Lo que supone un cambio radical respecto a cómo era antes, porque era más bien tímido e introvertido. Y por regla general, nunca tenía iniciativas propias, sino que dependía más bien de lo que proponía.